Muy buenas noches a todos, gracias como siempre por estar ahí, bienvenidos a Vaya V, Nube Televisión. Muy buenas noches, Iago. Buenas noches, Clavero. El señor de Invernal, rey de los Siete Reinos, guardián de la noche y de la mejor tableta del panorama político, ¿por qué no decirlo? Vuelve. Amigos, Aznar is coming. Bueno, bueno, Iago, tampoco te pases. Aznar dejó entrever esta semana en una entrevista que quizá podría volver a la política, pero no concretó. Lo que sí es cierto es que sus declaraciones levantaron una gran polémica. Sí, todo el mundo se apresuró a criticarle, especialmente gente joven. Pero los jóvenes hipsters de hoy en día no se dan cuenta de un detallito. Ese bigote que llevan lo puso de moda Aznar, ¿no, Tefe? ¿Tú crees? ¡Claro! Y a su vez, el bigote de Aznar me recuerda a otro bigote un poco más pequeño de otra persona. Bueno, en realidad no me recuerda solo el bigote. Y yo te recuerdo a ti que empieza el programa. ¡Bienvenidos! Esta semana en Vaya V echamos a Iago y a Cañita a los leones. Son leones pequeños. Ah, son leones. Claro, Iago, tú no los ves. Y a los tigres. Estamos en un parque de tigres y sin miedo a ninguno. Y a las avestruces, y a los dromedarios, y a los malabaristas. Esta semana en Vaya V, Conexión Cañita en el Circo. ¡Pensacional! Y empezamos el programa de hoy hablando de desempleo y formación. ¿Qué? Empezaremos el programa hablando de Aznar, ¿no? ¿Volvió ya a la política? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No. Aunque tiene razón que la posible vuelta del expresidente es uno de los temas más comentados esta semana. Hay algunos que les dan miedo que vuelva Aznar. Hombre, a mí me daría más miedo que volviese Fraga, a no ser que Aznar vuelva sin camiseta y con el tabletón al aire. Entonces, me lo pienso. Pues, Iago, como te decía, vamos a hablar de desempleo y formación. ¿Por qué en BUEU se están impartiendo unos cursos de marineros y pescadores para parados, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con el mar? Bueno, eso es normal hoy en día. Fátima Báñez es ministra de Trabajo y no tiene nada que ver con el trabajo. Estamos en una escuela que da formación marítima a nivel de cursos básicos aquí en La Bajura e incluso a altura. Es un curso que lo realiza la Consejería de Trabajo y es el curso que estamos realizando ahora mismo, es el de marinero pescador. ¿Cuántos alumnos forman parte de este curso? 20 alumnos. Había sobre unas 400 o 400 y pico solicitudes. Hice el ciclo de Administración y Finanzas, el ciclo superior, pero como hoy en día no hay una salida para lo que estudié, pues busqué la alternativa. Estuve estudiando un ciclo medio de electricidad, no fue bien, fui a sacar otro de Administración de Empresas, tampoco me salió muy allá y nada, estuve trabajando varios años de carnicero y llevo dos años en el paro casi y como no veo salida por ningún lado, pues aquí estoy haciendo el curso de marinero para ver si hay trabajo en lo que viene siendo el mar. Por cierto, Dani, fíjate en el tatuaje de Dani. ¿Este ancla de cuándo es? Me lo hice ahora, hace dos meses o así, hace poquito. Pero ya pensando que ibas a hacer este curso. No, 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 referente a mi padre. A lo mejor te da el trabajo en algún barco si enseñas esa credencial. Sí, ahora mismo sí, es una ventaja. Pues hasta el día de hoy solo he estudiado, nunca he trabajado en ningún oficio. ¿Y qué has estudiado? Pues hice un ciclo medio de informática. Sin embargo estás aquí en este curso, ¿por qué te decandaste por este curso? Por tirar por otro sitio, por tener algo si me fallara lo de los estudios. ¿Familia relacionada con este oficio? Nada, nada. ¿Cómo está el sector de la pesca a nivel laboral? ¿También incide la crisis en él? Hay crisis como en cualquier otro oficio. Es decir, que nosotros pues la crisis nos bajó bastante el precio del pescado. ¿Y encuentran trabajo la gente que viene de otros sectores? Mucho no. Por suerte, y digo por suerte, porque estamos manteniendo el empleo y no se generan nuevos empleos. Las embarcaciones cada vez son más modernas, con menos tripulación también hay que decirlo. Entonces esto no abre un amplio abanico de nuevos empleos. Además de esa formación de la que hablamos, ¿cómo debe ser una persona? ¿Qué aptitudes tiene que tener para trabajar en este oficio difícil como es el del mar? Ganas. Como en todos los oficios, ganas. O parecer últimamente moita xente de otros sectores busca traballo e oficio no mar. ¿Eso es cierto? ¿Vostede o nota? Usan más deles, ¿sá? ¿Por qué? Porque también quedéis sin traballo, fai de usarnos, y luego vamos a probar suerte en esto, a ver. Se usas en traballo, entonces, bueno, pues, ¿imos embarcarnos? Sí, antes de marchar pa'fora, por lo menos probar. Pero luego después, si hay que marchar pa'fora, habrá que marchar, porque casi es lo que queda, ¿sá? ¿Y cómo va la cousa? Levando pez pa' casa, por lo menos pa' comertes. Casi todos los días o a menudo, se están preguntando si hay un posto de traballo. Sente joven, sente entre 20 y 40 años. Oso, sente con estudios. Sí, sí, sente con estudios, sente que, que penso que por, por lo aspecto que nunca estuvo en este oficio. A leis que ponen, ahora retiraremos nosas 90, por lo menos. Si mandan orvellos a traballar, ¿cómo van de ir al sitio, por los mozos? Y eso es imposible, están sin chollo, ¿eh? Claro, antes de ir a roubar, para roubar tenemos que ir todos, para eso no es mío. Y seguimos en Vaya V, Nube Televisión, los sábados y domingos a las 10 menos 20 de la noche. Así es, amigos, sábados y domingos a las 10 menos 20 de la noche, una hora menos en Canarias y un 21% más en la Moncloa. Y os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Podéis seguirnos si queréis, ¿eh? Aquí nadie obliga a nada a nadie. Continúa, Clavero, ahora mismo. Vale, vale, vale. Y ahora vamos con una nueva sección que inauguramos la semana pasada. Se trata de una sección en la que recogemos vídeos frics que pululan por la red y que os los traemos, pues, para haceros reír. Sí, y que sepáis que para no jugar con ventaja hemos prescindido ya de inicio de los vídeos del Congreso de los Diputados e incluso de los del Parlamento Gallego. Amigos, bienvenidos a... La única sección de relleno con vídeos de Internet, en la que es más largo leer su título que lo que dura la sección en sí. Y empezamos esta nueva sección en Holanda. Allí, en un programa de televisión en el que se estaba hablando de lactancia, el presentador le pidió a una madre que le diese a probar la leche, su leche más concretamente. Ahí está. Bueno, ahí tenemos al presentador holandés. Sí, bueno, vais a hacer lo que fai aquí en Calcalagandero, no vais a musir a típica rubia galega. Ni corto ni perezoso se engancha al seno de la madre. De la madre la suya, no. No, de una madre exactamente que estaba ahí en el plató de televisión. Bueno, pues, estupendo. Esto es Holanda, amigos. Hay que ver lo que hace la gente para tener audiencia en televisión, ¿eh? Eso es algo que nunca, jamás, de los jamases haríamos nosotros. Echarle un poco de ganas. ¡Me da tiempo! ¡Ah, socorro! Por la televisión alternativa. Siguiente vídeo. Todos sabemos que a veces ver a la policía en la calle nos da miedo, pero ¿qué pasa si es al revés? Bueno, ahí lo tenemos. Parte central de sus pantallas, tira con la valla. En la parte superior izquierda está una patrulla de policía. ¿Y quién gana? ¿El loco o la poli? Pues vamos a ver. Se acerca el loco, el desloco, la patrulla de poli... Y la patrulla se escapa. Y se escapa la patrulla de policía. El mundo al revés. Loco 1, policía 0. Amigos de La Nave del Misterio, lo intrigante de este vídeo es por qué ese pobre hombre corría despavorido y atemorizado. ¿Acaso estaban echando la actuación de Raquel del Rosario en Eurovisión o es que estaban televisando un partido en Celta? Y vamos con el último, un clásico en la red, pero que mucha gente no conoce. Ojo con el cristal. Ahí lo tenemos. En pelotas, desnudo, corre, 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 caballito. ¡Panga! Madre mía. ¡Ole, ole, 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 ole! Y eso que ya estaban servidos de pelotas en ese partido de pádel, pero fue así. Vamos a volver a ver esa jugada, compañeros, darle al re-win y lo ponemos de nuevo. Vamos a ver en cámara vinta esa galleta épica. Ahí lo tenemos. Y... ¡Pumba! Metacrilatazo en toda regla. ¡Clavero! Los vídeos de caída son los más graciosos y lamentables de la red. Y sus protagonistas una auténtica vergüenza nacional. Que se lo digan al rey, si no. Amigos, hasta aquí... La única sección de relleno con vídeos de Internet, en la que es más largo leer su título que lo que dura la sección en sí. Y seguimos con el programa. Y ahora llegó el momento de hablar de los éxitos deportivos de los equipos gallegos. Y te advierto, Iago, que espero que no hagas ningún chiste malo sobre el Celta, ¿eh? No te preocupes, Clavero. No haré ningún chiste malo sobre el Celta. Porque por muy malo que fuese, siempre sería mejor que el propio Celta. No temas. Adelante. Esta semana vivimos como el obradoiro. El equipo de baloncesto de Santiago hacía historia clasificándose por primera vez para luchar por el título de Liga Los Playoffs de la ACB. ¡Enhorabuena! ¡Claro que sí! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Claro que sí! Santiago es capaz de lo mejor y lo conde robar. El caso es que aprovechando esta magnífica noticia, esta semana hablamos con uno de los artífices de la evolución del obradoiro esta temporada, que no es otro que su entrenador, Moncho Fernández. Así es, amigos. A Moncho Fernández lo conocen como el alquimista. En Santiago somos mucho de apodos. El alquimista del obra, el electricista del códice, el exalcalde defraudador... El obradoiro va a jugar el playoff. Ese es el titular, pero ¿qué se esconde detrás de ese titular? Bueno, yo creo que es una multitud de factores. Los jugadores que enseguida convirtieron una plantilla en un equipo y entendieron perfectamente lo que era Santiago y el obradoirismo. Después creo que, bueno, pues la parte que tenemos en el cuerpo técnico, que también nos toca, personal del club, dirección deportiva, consejo de administración, toda la gente que trabaja en torno al obradoiro y como factor fundamental nuestra afición. Que en el obradoiro has conseguido todos los objetivos, que si ascenso, que si permanencia, ahora playoff, para el año, o consigues el título, yo te veo mal, Moncho. No sé cómo lo ves tú. Para nosotros conseguir la permanencia es la celebración de un título, pero como deportistas somos ambiciosos y siempre uso la misma metáfora. Cuando cierras una puerta, pues abre otra y se ha abierto la puerta del playoff. El papel de la afición, que lo mencionabas, Moncho, que llena cada 15 días este pabellón, que además te tiene mucho cariño a ti, en el último partido se pusieron todos la careta de Moncho Fernández. ¿Qué pensaste en ese momento? Dijiste, no sabía que tenía tanta cara. ¿Qué se te pasó por la cabeza? La verdad que me ruborizan los homenajes, no quiero parecer desagradecido. A mí me gusta pensar que en esa careta hay muchísimas más caras. Hay todos mis jugadores, mis ayudantes, toda la gente que te he dicho. Yo creo que, bueno, quiero pensar que se reflejan en esa careta que la gente lleva, que era una forma de decirnos gracias. El obradoiro no solo va a jugar el playoff, sino que su afición es la mejor de la Liga ACB, que eso salió esta semana. Sin ningún tipo de dudas, además creo que es el de los premios individuales que nos hemos llevado este año, junto con alguno más, Alberto, Salá, algunos premios en los quintetos, Andrés el mejor pasado, yo creo que es el más merecido, sin ningún tipo de dudas. Moncho Fernández tiene un apodo, tu apodo es el alquimista. ¿Quién te puso este apodo y por qué? ¿Cómo fue esto? Pues me lo puso un compañero tuyo, de marca.com, Enrico Orbella, y a él se lo debo, ¿no? Y un poco, la broma es, los alquimistas buscaban la fórmula que transformase el plomo en oro, ¿no? Me hace gracia, pero también, bueno, me ruborizo un poco estas cosas, porque en el deporte colectivo personalizar en una sola persona, el éxito es un error. Hay muchos vídeos en YouTube de Moncho Fernández, a mí una de las cosas que más me gusta del básquet son esos tiempos muertos, en los que los entrenadores os enfadáis muchísimo con los jugadores, porque tenéis también que concentrar en poquito tiempo todas las órdenes. Ahora que lo veis, parece tranquilo, pero te transformas en ese momento, Moncho. ¿Cómo llevas ese momento de, tengo que darlo todo? Bueno, me imagino de qué tiempo muerto hablas y si lo es hasta el final, verás que el enfado dura 10-12 segundos, y luego hay 50 segundos donde soy, de nuevo muy tranquilo. Bueno, mira, siempre digo lo mismo, los jugadores dicen que soy como una cerilla, que me enciendo muy rápido y me apago muy rápido. Entonces ya me conocen, es mi forma de ser, mi carácter, pero no tiene nada que ver, lo importante en el tiempo es que traslades o transmitas las instrucciones. Do the fucking rules. ¿Qué le querías decir a tus jugadores con do the fucking rules? Muy enfadado además. Lo primero es que hay un error ahí, no son rules, son goals. Lo que pasa es que mi pronunciación no es la más adecuada. Pues simplemente que tenemos un plan de partido, tenemos unos objetivos, vamos a hacer esos objetivos. Y durante dos o tres ataques consecutivos, me parece que fue, pues perdimos un poquito la brújula y era una llamada de atención para volver al camino. ¿En pencho cuatro es en pencho cuatro? Pues tenemos una jugada que se llama pencho cuatro, entonces pues hacer pencho cuatro y no cortarla antes de tiempo. Cinco es cinco. Looking for the switch. Joder, dijiste, está enfadado. Bueno, mira hacer cambio. Switch es cambiar, es una estrategia defensiva, entonces bueno, pues si la tienes programada, hazla, ¿no? Moncho, es un placer hablar contigo, es un placer darte la enhorabuena por esta pedazo de temporada que habéis hecho en el Obradoiro. Disfrutad ahora de esta fase que tenéis por delante de playoff. Toda la suerte, Santiago está con vosotros, yo creo que toda Galicia, porque es un orgullo tener un equipo como el Obradoiro en ACB. Encantado. Gracias, Moncho. A vosotros. Y seguimos en Vaya V en V Televisión y os recordamos que podéis seguirnos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Amigos, cuantos más seguidores se tiene en Twitter, más famoso se es. Y cuantos más millones se tiene en la cuenta, menos tiempo pasas en la cárcel. Que se lo pregunten a Miguel Blesa, por poner un ejemplo así de ahora. Bueno, Yago, y ahora llegó el momento de Conexión Cañita. ¿Dónde y sobre todo qué hicisteis esta semana? Esta semana, Clavero, hicimos lo que solemos hacer, el payaso. Pero, en esta ocasión, ¿dónde deberíamos? ¡El circo! Hay alguien en casa. Le mando un mensaje a Fernando Vázquez, de mi parte, que meta a Pablo Isua, con la Real Sociedad, jugando con tres centrales. Porque el chaval es más peligroso rematando de cabeza que ningún central. Porque puede haber córner, Fernando Vázquez. Usted no cuenta con los córner, abre los ojos y le doy ánimo, miste. Hay que salir a ganar. No fíase, ni del Zaragoza, ni del otro equipo, que puede ser que se dejen perder algún equipo. Como el Atlético de Madrid. Como el Madrid es capaz de dejarse perder en el último partido, va a fastidiar al Deportivo. Y no depende de dos traidores. Tiene que morir con las botas apuestas el Deportivo. Fue Eurovisión este fin de semana, supongo que estás al tanto. Pésimo puesto de España con el sueño de Montero. Hicieron el ridículo. Quedando de penúltimo lugar, hicieron el peor festival que hubo en todos los tiempos. Y fueron los españoles. Que no vuelva un grupo como ese. Señor, los culpables son los que eligen. Porque si yo salgo y hago, quitando un twist, bailando a actuación del twist, los juzgados, los que dan voto, votan por el baile y por la canción. Dos cosas. Ya te lo digo así. Y si hago el baile de Elvis Presley, que fue cuando quedó campeón, la gente de fuera que son ingleses y alemanes entiende por Elvis Presley, te da una puntuación formidable. Es que nadie supera a Marciel ni a Salomé. ¿Y sabe por qué Marciel, el Salomé ganó? Por los saltos que daba. Por los saltos que daba que decía, ¡Eh, vivo cantando! ¡Eh, vivo cantando! Y entonces era cuando ganaba. ¿Y Demasiel? También era romántica la de Marciel. ¿La, la, la? Sí, era casi media romántica, si me descuido, porque decía... La, 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 la... Marciel es muy romántica, no hay más que ver. Y ahora dices, ¿por qué mujer tan romántica? Hace contacto en los corazones. Tú también, Yago, no, no das una a la derecha. ¿Por qué? Porque te metes un lío. Sí, ¿quién es? Vale. Chao. Te lo digo. ¿Qué hora es? Que como estuviste hablando por teléfono, ya es tarde. Son 5 y 10. 5 y 10. Bueno. ¿Nos vamos al Circo Wonderland? Sí. Venga, vamos. Vamos. Que no descaiga. ¡Hala! ¡Fuera! A ver, Cañita, que tienes aquí unos fans. ¡Hecho siempre! ¿Qué tal? Oiga, como decía Refran, dice a uno, ¿quién es Simón? Y el otro dice, ¿y qué Simón? El que le lleva a la burra al pilón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo, Cañita, bravo, bravo! Y como el otro le dice un replante, le dice, ¿quién es Paco? Y dice el otro, ¿y qué Paco? El que tiene los cojones de talco. ¡Bravo, bravo! Venga, nos vamos al circo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao, chao. Vamos, vamos, Cañita, vamos. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Te presento a Cañita Brava. Hola, Quique. Buenas. ¿Qué tal? Cañita, Quique. Este circo es maravilloso, el góndola, y de buenos animales diferentes, y payaso, y de todo. Vas demasiado embalado. Quique, ¿qué tal este primer fin de semana de función aquí en Acoruña? Pues la verdad que muy bien, una buena acogida, el primer fin de semana mucho público, el viernes y el sábado, la verdad que mucha gente y estamos pues contentos. Hoy vamos a descubrir, Cañita, cómo trabaja en el circo. De hecho, Quique nos abre las puertas hoy del circo Wonderland, vamos a ver los ensayos de los artistas y vamos a poder estar con los animales incluso. Incluso con todos los animales, déjate de animales, con todos los animales y maravilloso. Y payasos también. Bueno, Quique, ahora están ensayando, ¿no?, los artistas. ¿Y sabe qué pasa, Quique? Que hay que estar en forma. Así es. Si no estás en forma, no puedes tener esa resistencia de baile y de todo. Este chaval de verde y negro. Este se mueve porque está haciendo lo más láctico, lo más bonito. Madre mía. Le estaba diciendo aquí que hay que tener resistencia para tener física resistencia y aguantando bien la fuerza extraordinaria. Mira, Cañita, se llama Alfio y se apellida Macalli, si no estoy equivocado, ¿a que sí? Macalli. Alfio Macalli. Sí. Alfio Macalli. Fue finalista... Escúchame un momento. Fue finalista de un concurso televisivo muy conocido que es Tussi Codales, ¿a que sí? Sí. ¿Por qué llegaste hasta Tussi Codales tan lejos? A ver, dinos. No, practicando mucho y mi tío se interesó por el casting. Ajá. Nos llamaron y estaban interesados a este número. Fuimos ahí, me aceptaron en el casting, fuimos a la primera ronda, nos aceptaron y llegamos a la final y bueno, ahí ya no hubo tanta suerte y conseguí llegar octavo de tantos cintos que van ahí. Y es un buen resultado, en fin, fue una bonita experiencia y me divertimos también. Y podemos ver esos números que hiciste en Tussi Codales y que haces también ahora en el circo, puedes coger esos malabares que hiciste. ¿Podemos ver algo de lo que haces, de tu trabajo aquí en el Circo Wonderland? Sí. Atención. Madre mía, bravo. Estás preparadísimo para la vida moderna. Sí, señor. Y le suma otra más. Ahí va, con más pelotas. Miren. Y hay que estar preparado para la vida moderna. Asio, yo te doy la mano. Enhorabuena, Alfio. Aquí lo tenéis, Alfio Macaguin, el circo Wonderland. Hasta el lunes 27 aquí va a estar, así que no os lo perdáis. Sensacional. ¿Qué pone aquí, Cañita? Transportes de... De animales vivos. Cuidado. Bueno, tú sabes que animales hay vivos aquí. Sí, bueno, pero yo no le tengo miedo. Estamos en un parque de trigue y sin miedo ninguno. Pues yo tengo miedo de los tigres. Vamos a ver los tigres. Este es rambi, porque le gusta el dulce. Rambi le gusta el dulce. Es un lapero. ¿Y no le gustará el chocolate, que es un lapero igual que el perro? No, el chocolate no. Son buenos. Sí, sí, todo. Pero como para meter la mano y acariciarlos, no, ¿no? No, la verdad que no. Eso... No es como el caballo. No es igual que el caballo. Que le toca así al caballo, le toca así y no te hace nada. Pero a ellos le gusta la carne, al caballo, no. No, al caballo no le gusta la carne. Pero el dulce, sí. El dulce, sí, al caballo. Sí, le metieron un dulce y lo papó con el pan de dulce. Mira, este está aquí tranquilito, panchito, ¿eh? Este... Este está de postal. Este está más tranquilo que ninguno. ¿No ves que el animal es precioso? Mira cómo queda dormido el animal. Mira, estos son más pequeños, Cañita. Oh, mira, 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 mira. Mira, mira qué juguetón, Cañita. Sí, es muy bueno. Ese trigue es muy bueno. Ese parece león. ¿De cachorro se parece? Son leones pequeños. Ah, son leones. Claro, ya, tú no los ves. Te estoy diciendo que es un león. Bueno, Cañita, ¿qué te parece? Bien. ¿Te gustan estos animales salvajes? Están bien, están bien los animales, sí, señor. Quique, tres dromedarios, ¿no? Sí, dromedarios. Es un dromedario que parecen camellos. Los dromedarios son típicos del desierto, Cañita. ¿Qué te parece? Sí, porque le gusta mucho el agua. Sí, la verdad, pues mira, uno de ellos, Alba, esa de ahí nació... Y es capaz de comer hierba. Y nació en Alba 7, por eso... Ah, ¿y por eso le llamáis Alba? Sí, una Alba. ¿Y se pueden tocar o se asustan? Sí, no, 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 se pueden tocar. Alba, Alba, sea buen niño, hombre, sea buen niño. Se le puede acariciar, ¿no? Este es muy tranquilo, a ver. Todos son tranquilos. ¿Dónde está Alba? Vaya expectación hemos creado. Alba, nunca me ha pasado Alba. Esta es Alba, esta es Alba. Es esta. Cuidado con la cuerda, que está electrificada. Quique, esta bestia enorme, ¿qué es? Este es un toro escocés. Ajá. ¿Y qué puede pesar semejante bicho? Pues yo calculo 500, 600 kilos tranquilamente. ¿Se le podría acariciar, por ejemplo? Hombre, claro que sí, no hay ningún problema. A ver. No hay problema, ya. ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? Ivano. Ivano el Bueno. Hola, Ivano, bonito. ¿Quieres que sea buen niño? Miki y Paco. Miki y Paco. Hola. A ver si me entiende de Miki Life. No nos hace mucho caso, a ver, a ver. Miki Life, mira, mira. No, 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 no quiere caricias. A ver, espera, que no te hago nada. ¿Ves? Ah, mira, ahí está. ¿Ves cómo me deja querer Miki Life? Qué cariñoso. Le gusta Miki Life. Y aquí tenemos más animales. Vamos a ver. A ver. Un pony. Llama, pony. Y un burrito. La llama causa revuelo, de hecho, del otro lado del paseo. Mirad cuántos curiosos hay. Es peligroso. Bueno, solo escupe. Tampoco pasa nada. El pony está a lo suyo, disfrutando la comida. Pony está aquí. ¿Ves? Está comiendo el pony. Antonia, mira qué avestruz, ¿eh? Antonia, me hace caso, te estoy llamando. ¿Querrá comer? Si le doy de esta paja, me la come. Sí. Sí, claro. A ver. Pero que le doy yo también. Venga, coge. Ten cuidado que no te muerdas, ¿eh? Toma. Yo ya se lo dejo ahí. Yo no me arriesgo. Yo me arriesgué. No le diste nada. Sáquete de ahí. A ver, dale tú, Cañita, que tú eres menos miedica que yo. Va. Toma. Ole. Bueno, Cañita, aquí estamos en el circo Wonderland, rodeados de dromedarios, y aquí vamos a despedir esta conexión, Cañita. Y nos despedimos de él para que él se entere que somos cariñosos, insaccionales, de todos con ellos. Bueno, bonitos. Bueno, nos despedimos. Este no quiere. ¿No quieres mimos? Pues se lo doy a ellos, no pasa nada. ¡Adiós! Adiós. 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 Hasta luego. Quique, muchísimas gracias, muchos éxitos. Y no os perdáis el circo Wonderland, que tienen de todo, animales, padiosos, trapecistas, de todo. No falta nada. Con Conexión Cañita nos vamos. Os dejamos, como siempre, con un adelanto del exeperdomo de mañana, un programa en el que hablaremos de exorcismos y de borracheras con tampones. Sí, y sorprendentemente no presentará el programa el espeluznante y apocalíptico Pedro Piquera, sino nosotros mismos. Oye, Clavero, ¿volvió ya Aznar a la política? No. ¿Y ahora? No. Joli, yo quiero que vuelva a hacer chistes de Aznar del bigote y eso. Hay que saber, la gente no lo sabe, no lo sabe, no, 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 ando haciendo para arriba, para abajo, o hay que trabajar o no, no sabe de lo que es trabajar, caray. No, 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 no. No, 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 no.